Le pasamos la palabra al doctor Alfredo Guzmán, el profesor de la Universidad de la Universidad de México. Bueno, mientras buscan el PowerPoint, yo lo que quería comentarles es que, bueno, ustedes saben que desde hace un par de años OPS está haciendo una evaluación de la capacidad resolutiva en las regiones de mayor mortalidad materna. Y lo que hicimos ahora presentar, que lo hizo el representante nuestro, el doctor Leandes, era un poco a todos esos números ponerles un rostro a la muerte materna. Y realmente eran tres casos, y los cuales se evidencian claramente todos aquellos problemas que fueron detectados en la evaluación de la capacidad resolutiva. Se veían los problemas de transporte, o sea, los hospitales y los centros no tienen ambulancia para transporte, o no la tienen apropiada, o está malograda o inoperativa. Se veían problemas de que llegaban a un centro, porque las referencias eran de puestos de salud, a centro de salud, de centro de salud a hospital, de a un provincial y del hospital provincial al hospital regional. Se veía que llegaban a un centro de salud y no estaba el equipo básico en la emergencia, o sea, solo estaba el técnico, solo estaba a veces los tetra, etc. Y, digamos, el laboratorio solo funciona hasta la una de la tarde, o sea, fuera de esa hora, no hay posibilidad de hacer un examen de laboratorio. Entonces no se tenía completo el diagnóstico. Se trasladaba a otro establecimiento y en el otro establecimiento no existía a veces la competencia técnica de los profesionales para manejar el tema, y a veces hasta la actitud. Y de esto se trataba de trasladar a un hospital ya regional. No había la forma de trasladarla, tenía que ubicarse, la forma particular de trasladarse, porque la ambulancia también estaba malograda. En ese hospital no había banco de sangre, entonces tampoco podían ayudarla con el banco de sangre. El especialista no estaba en ese momento de guardia, porque estaba de retén, porque no hay suficientes especialistas. Los especialistas solo están 10 o 15 días a veces. Entonces no podían manejar el caso. Y se deslataba el tratamiento de la paciente ahí y terminaba, entraba por una infeclampsia y terminaba con una hemorragia por, digamos, no haber sido adecuadamente manejada. Entonces se evidenciaba toda esta falla del sistema de salud en el caso del tercer retraso. Y los otros dos retrasos, lo primero y el primero y el segundo, creo que ya han sido manifestados dentro de las cuestiones de la barrera económica, la violencia sexual, donde está la pobreza, etcétera, etcétera, y la incapacidad a veces de reconocer los signos de alarma. O sea, yo creo que es interesante ponerle un rostro a la muerte materna y comenzar a compararla justo con todos estos elementos del proceso donde el sistema hace, digamos, un poco de agua. A raíz de eso, y sobre todo conociendo que es muy difícil a veces identificar las muertes maternas, es muy difícil catalogarlas, es muy difícil. Los comités de mortalidad materna a veces no funcionan en las regiones o en los hospitales mismos. La auditoría materna, hay pocos auditores, creo que hay uno o dos auditores para realizar la auditoría de mortalidad materna, etcétera. O sea, es un proceso, hay datos de la Oficina General de Epidemiología, hay datos de la estrategia, los datos de la dirección de estadística informática, digamos, están no a veces iguales que los otros datos. Es que existe pues un problema de data en el asunto tan vital como mortalidad materna. Y por eso quería compartir con ustedes algo que no es nuestro, es algo que nos presentaron en una reunión hace tres semanas en Bogotá, y que justamente se inició ante la necesidad de tener algún sistema que comience a identificar y a conectar, y sobre todo usando las herramientas modernas que ahora en muchos países existen y en muchas regiones existen, que es el sistema informático y el sistema de la web. Entonces, este sistema de vigilancia epidemiológica de la mortalidad materna a la sana web es la que quería compartir con ustedes. Yo no soy experto en este tema, sino quería motivarlos a que se está trabajando esto en otro país. Perú es uno de los países interesados en tomar esto. Esto ha sido generado en unas reuniones entre el CLAP, que es el Centro Latinoamericano de Perinatología de OPS, la OPS de Colombia, y luego vino el CDC, USAID, y la Universidad de Antioquía, y comenzaron a trabajar en esta experiencia, y quería yo enseñarme nada más algunos elementos de esto, ¿no? El propósito es obtener la mejor información para la toma de decisiones, que es un proceso que permite identificar casos, recopilarlos, los datos, analizar la información, y además formular recomendaciones. O sea, hay todo un proceso. No solo decir, hay esta muerte materna, no, sino hay toda una cantidad de datos que permiten hasta, digamos, las recomendaciones. Realizar monitoreo y evaluación de los resultados está compuesto por siete módulos y dos submódulos. Tiene esto un escenario físico, un escenario escritorio, un escenario web. El escenario físico es como ven ustedes acá, que va desde el certificado de función en físico, en papel, ¿no? Y que ahora está automatizándose en Colombia, y esto es ingresado, digamos, en una PC, y esa PC dentro de un sistema, un software, va ingresando los datos, va hacia una nube, y de la nube también hay un escenario de stop que también manda de otra serie de instituciones la información, y luego ya hay un escenario web donde hay, a través de servidores, toda una interconexión en línea. En primer lugar, definen la muerte materna para este sistema de vigilancia, y ojo, que miran, usan muertes maternas de mujeres entre 10 y 54 años de edad. O sea, no mujeres en edad reproductiva, como muchos países, no, se amplían. Ingresan las adolescentes tempranas, que pueden estar gestando de 10 años a 15, y también ingresan aquellas de edad reproductiva tardía. Y ingresan cualquier caso de muerte materna, cualquier caso de muerte materna tardía, y lo que estaba diciendo Lucy del Carpio también, cualquier caso de suicidio relacionado con embarazo, parto o por el pedido, que ahora se está considerando también dentro de lo que es muerte materna. Se identifica el caso, se recoleccionan los datos de ese caso, se hace un análisis de los hallazgos, se hacen recomendaciones y acciones, y se toman, digamos, evaluaciones y acciones de mejor niña. Para identificar el caso, lo que hacen es, digamos, agarran los certificados de muertes de mujeres de 10 a 54 años, ¿no? y de dónde están las preguntas clásicas, como si está embarazada, cuándo falleció, si falleció en las últimas seis semanas, en los últimos dos meses, cuál fue la causa directa, qué antecedente tuvo, qué otro antecedente, y otros estados patológicos. En Colombia hay una cosa interesante, además, que es la notificación negativa. O sea, el Instituto Nacional de Salud, que es algo que me dijo Lucy que se iba ahora a armar, que el Instituto Nacional de Salud iba, aparentemente, a reunir la data vital para algunos procesos de salud en el país. El Instituto Nacional de Salud está obligado a, o obliga a sus dependencias a que notifiquen negativamente si en ese mes hubo alguna muerte materna, o sea, con las características que hemos dicho. Entonces, al estar notificado negativamente, lógicamente se evidencia que no hubo ninguna muerte en esa localidad de entre 10 y 54 años. Pero en aquellas notificaciones de muertes maternas confirmadas, lo que se hace es la fecha de modificación, semana epidemiológica, qué periodo, y comienzan a llenarse los datos. Y hay varias de estas ventanas. Esta, por ejemplo, es condiciones de vulnerabilidad y asistencia médica a la mujer fallecida, donde dice mujer en condiciones de vulnerabilidad, y uno selecciona acá, y al seleccionar le salen, pues, desde era una mujer vendedora ambulante, la mujer en pobreza, la mujer, digamos, indocumentada, etcétera, etcétera. Si recibió asistencia médica durante el proceso que llevó a la muerte, igual institución donde recibió asistencia médica. Y luego siguen datos de la persona más cercana a la mujer fallecida. ¿No? Y luego hay notificación de muertes maternas por otras fuentes. O sea, aquellas muertes maternas reportadas a través de la comunidad, la policía. Si no, se murió una señora en la edad que usted me dice, o la policía refiere que ha muerto también una persona de esas características. Entonces, ahí se ingresa. Esas son otras fuentes, no son las fuentes normales donde uno ha tomado. Y identifica a la paciente, ve la notificación, y también busca los datos de la persona de contacto. ¿Para qué? Para entrar al siguiente módulo, que es, uno, verificar el embarazo. O sea, volver a verificar el embarazo. Si ya bien hubo una pregunta, que se dijo, si estaba embarazado o no, de todas maneras se trata de verificar que hubo, descartar o confirmar el antecedente embarazo a través de entrevistas familiares o personas cercanas a la mujer fallecida. ¿Cuál es la relación? O sea, el entrevistado, causa de muerte descrita por los entrevistados, recibió asistencia, y siguen una serie de preguntas. Entonces, esto es la recolección de datos de esos casos de muertes confirmadas que tenían un embarazo, muerte materno, obvio. Y ahí se hace ya una entrevista a la familia, ¿no? Se explora la situación personal, familiar, y el entorno social de la mujer fallecida, conocer su historial reproductivo, eventos previos de salud, condiciones de acceso y uso de los servicios de salud que pudieran estar relacionados con la muerte y la calidad de la atención recibida. Y ven ustedes acá que hay datos generales de la entrevista, de la mujer, la familia, datos de la comunidad, antecedentes preconcepcionales y prenatales de la mujer fallecida, datos del embarazo relacionado con la muerte o su último embarazo. Todas esas ventanas tienen una serie y una lista de preguntas, ¿eh? Señales de alerta de enfermedad durante el embarazo relacionado con la muerte y datos de la mortalidad materna. En caso de que no haya fallecido en un ambiente hospitalario donde se puedan recoger esos datos, entonces que haya muerto en el domicilio o en otro lado, lo que se hace es una autopsia verbal que también se hace acá, ¿no? Ustedes conocen las autopsias verbales y también comienza a, digamos, a reconstruir qué fueron las causas de esa muerte, ¿no? Cuando esta no ha ocurrido en un sitio que nos garantice a nosotros que la información que estamos recibiendo es clara y segura. Proceso de enfermedad de atención, caracterización del caso, probable muerte materna por suicidio, datos del cierre de la autopsia verbal, etc. De ahí pasamos al módulo 5. El módulo 5 es justamente qué cosa pasó en el sistema de salud. Entonces, es la atención clínica y se recolecta toda la información relacionada con la atención en salud y conocer los detalles del manejo clínico de la mujer fallecida. Entonces, se ven los antecedentes personales, antecedentes obstétricos, los datos prenatales y sobre todo el embarazo relacionado con la muerte, ¿no? Y se hace un análisis del hallazgo, perdón. Y acá hay una serie de preguntas de la historia clínica de cómo fue el tipo de parto, etc., cuánto demoró el expulsivo, cuánto demoró, etc. Detalles que, lógicamente, se pueden sacar de un report o de una historia clínica. Algo está ayudando, es algo que recién nosotros estamos empezando en Perú, es la historia clínica electrónica, ¿no? Es algo que va a garantizar, digamos, recoger más fácilmente esta información. Luego está el análisis de los hallazgos y vean ustedes, se elabora un resumen de caso, ¿no? Un resumen de caso, dice, muerte materna ocurría en el postparto inmediato del pasado tal fecha, en tal sitio, información de la mujer y su entorno familiar, mujer de tantos años, estado civil, unión libre, ocupación, hogar, quien no estaba vinculada laboralmente, con nivel de escolaridad primaria, etnia afrodescendiente, practicante de la religión católica, el donde vivía, etc. Estaba quien está vinculada al régimen de seguridad social, con respecto al entorno familiar, el ingreso mensual, etc., etc., accesibilidad y soporte comunitario, para realizar este análisis individual del caso. Y comienza un informe técnico del módulo 6, en base a esa información, donde están condiciones de vulnerabilidad, escolaridad, analfabetismo, empleo, ingreso familiar, y quién tomó la decisión, si las decisiones de, digamos, de acudir al centro estaban tomadas por ella, o por el esposo, por qué no estaban planificando, por qué no asistió, o si es que asistió, si no buscaron ayuda médica, etc., etc. O sea, ven detalladamente varias preguntas, que en algún momento de la discusión se dijo que había muchas preguntas, pero es la única forma realmente, como dijeron, pero estamos hablando, ¿no?, pues, de llenar 2.000, 3.000, 4.000 casos. Estamos hablando de, en el caso de Perú, son cerca de 500 muertes materias, ¿no, Lucy?, anuales. 400. 400 dividido en regiones, digamos, o sea, a la larga no son, digamos, muchos casos de llenar tampoco, ¿no?, y por eso que tienen que ser en forma detallada. Vean los otros factores que se investigan relacionados con la mujer y la familia, mujer víctima y violencia, prácticas no seguras realizadas antes o durante el embarazo, parto, puerperio, comunidad, sistema de salud, aspectos administrativos y económicos, aspectos que afectaron la calidad de atención prestada y análisis de un caso. Y luego hay por las causas de hemorragia obstétrica, preeclampsia, sepsis, eventos tromboembólicos o falleas por causas indirectas. Y por último, una conclusión del comité. El comité, de acuerdo al análisis, se trata de una muerte materna evitable, no evitable, etcétera, cuál fue la causa básica de la muerte, etcétera, ¿no? Y en base a eso, se dan recomendaciones y acciones donde existe un plan de acción derivado en el análisis de la muerte materna, donde se dice nivel educativo bajo, no vinculación laboral, etcétera, etcétera, todos los factores preimponentes para conocer, digamos, en esa región, en todo caso, qué factores podrían aliviarse con algunas medidas. Y por último, evaluación y refinamiento, donde se ven, bueno, esto es solo una serie de características, simplifidad, etcétera, aceptabilidad, sensibilidad, y salen algunos indicadores, como son, pueden salir porcentaje de muertes adicionales, por ejemplo, porque uno consideraba que en una región había un número de muertes, pero cuando uno comienza a averiguar aquellas otras muertes que hubieron y que no estuvieron relacionadas con el sistema de salud, puede que encuentre la del suicidio, puede que encuentre aquella de la sepsis que murió en su casa, porque se fue a un establecimiento de hacerse un aborto inseguro, etcétera, etcétera. Entonces, puede comenzar a colectar mayores muertes de las que habían sido registradas. Los porcentajes de casos dudosos también se pueden confirmar, porcentaje de muerte materna por causas evitables y no evitables, y determinación de las causas según el análisis del caso, ¿no? O causas obstétricas directas, causas obstétricas indirectas, o causas obstétricas indeterminadas. Hay ciertos desafíos que implican toda la modernidad de este tipo de procesos, ¿no? Y es uno, las competencias del personal de salud para la recolección, análisis e interpretación de esta información. Y luego es que crear, digamos, que las políticas preserven los recursos humanos capacitados que permitan que este sistema funcione y se mantenga funcionando, porque ustedes saben que a veces es muy volátil la presencia de personas capacitadas en alguno de estos campos. Entonces, esto nos permitiría a nosotros mantener este sistema, ¿no? Y los desafíos a nivel técnico, lograr que los responsables de la vigilancia epidemiológica de la mortalidad materna adapten a sus competencias un enfoque de análisis integral, ¿no? O sea, no solo el análisis médico o clínico, sino integral, que permite identificar los factores y condiciones de vida que contribuyeron a la muerte materna orientando a las decisiones, tanto en el sector salud como en otros. Y contribuir con el mejoramiento de la generación de planes de acción a partir de análisis individuales y agrupados de muertes maternas para fortalecer y mejorar la toma de decisiones. Entonces, esto es un, digamos, una nueva herramienta que se nos presenta y que, como les decía, ha sido tomada con mucho interés por las personas que representaban al Estado en esta reunión en Bogotá y que probablemente tengamos una relación mucho más directa para ver la posibilidad y la potencialidad de, digamos, trabajar acá en el país también, ya que contamos que muchos establecimientos, y eso sí, yo que me he recorrido bastantes establecimientos, muchos establecimientos cuentan, sí, dos mil. Indudablemente estamos hablando de los de capacidad resolutiva, 1, 4, 2, 1, 2, 2, ¿no? Todavía los otros no están ingresando, pero es una buena cantidad. Así que esto nada más se los dejo ahí. Quería mostrárselo porque hay esta posibilidad a nivel latinoamericano. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.